¿Cuántas veces en estos días hemos abandonado la meditación, el encuentro con Dios? Mañana vamos a comenzar los días más fuertes de la Iglesia Católica. Yo te invito a que entres a un momento de reflexión. Enciérrate en tu cuarto, platica con Dios. Dios está atento en todo momento a nuestras necesidades, pero ¿tú qué le vas a dar a Él? Vive estos días en oración, en reflexión. Si puedes, acude a la parroquia. De lo contrario, quédate en tu casa y comparte estos momentos de oración y reflexión con tu familia. ¿Qué es lo más importante? Hoy miércoles te invito a que reflexiones cómo has vivido estos días en años anteriores. Es una época muy importante para la Santa Iglesia Católica. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a nuestro Señor en tu vida, en oración? Si estás en tu trabajo y no tienes tiempo de ir a los oficios, precisamente en tu trabajo puedes tomar un momento de diálogo con Dios. Si estás cuidando a un enfermo, ofrécelo a Él. Pero vive estos días. Dios nuestro Señor entregó a su único Hijo para salvar nuestros pecados. ¿Cuánto le vas a entregar tú a Él? Reflexiona, piénsalo, medítalo y compártelo con tu familia. Estamos viviendo una época muy difícil y nuestra familia nos necesita. Pero tú que eres el pilar, tienes que poner el ejemplo. Y ya en comunicación con Dios, compártelo con tu familia. Vívelo.